Vamos a hablar ahora de New Soul Boys porque la lepra que tenía la chance de ganar nuevamente de local después de lo que fue el triunfo con Huracán, el empate ante Estudiantes de la Plata, el empate en el Clásico pero se encontró con un muy buen equipo como es Defensa y Justicia que sabe a qué juega y rápidamente encontró el gol a través de Tomás Martínez tras un cabezazo de Ciro Rius que lo vea Tomás Martínez, Tomás Martínez es el que ejecuta el tiro de esquina miren qué desconcentrado jugó New Soul, que el que ejecutó el tiro de esquina se va hasta el área y con pierna derecha convierte y ponía el 1-0 allá sobre los 5 minutos flojísimo el primer tiempo de New Soul, sobre todo el primer tiempo, en el segundo mejoró pero muy poco esto fue lo único de New Soul a lo largo de los primeros 45 minutos, este cabezazo de Formica en el complemento quiso atacar, puso muchos delanteros en cancha, Osela y se equivocó porque atrás New Soul sufrió y demasiado, acá es un claro penal que no le dan a Defensa y Justicia muy flojo lo de Pitana, muy flojo lo de Pitana, que después iba a compensar pero no es lo mismo compensar cuando vos vas ganando un a cero porque era el 2-0 de Defensa y Justicia y cerraba el juego que cuando no te cobran un penal y vos tenés chances de empatarlo al encuentro para mí no es lo mismo acá no se equivoca el juez de línea, no el árbitro, sino el juez de línea y después, este es penal también, de Ciro de Rius, no venada a Pitana que va a ser el árbitro en los Juegos Olímpicos está pasando un muy mal momento Pitana, pero igualmente lo premian siempre mejor Defensa y Justicia, que había pegado un tiro en el palo acá Barbosa pegándole desde fuera del área, muy bien Barbosa acá salva a Escoco en la línea y Ciro de Rius le pega desde lejos todas situaciones claras para Defensa que estaba mucho más cerca del segundo que el último del empate viene el tiro de esquina de Escoco bueno, estos hinchas lo vuelvo a repetir lo que dije hoy, el 80% de los hinchas que van a la cancha no saben nada de fútbol no tienen memoria no digo todos, el 80% no tienen memoria son exitistas, son los que eligen mal a las comisiones directivas son los que les gusta que vayan las barras a las canchas es mentira que el jugador de fútbol es lo peor del fútbol el hincha en su mayoría es lo peor que tiene el fútbol lo demostraron esto pasa habitualmente, el hincha no tiene memoria pero de cualquier institución lo que le hicieron a Escoco es una vergüenza es una vergüenza, vi campeón con Neuls que resignó plata para venir a Neuls lo mismo pasa en todas las instituciones del fútbol argentino lo peor que tiene el fútbol argentino es el hincha sin ningún tipo de dudas no digo todos, pero el 80% el 80% hablamos con Ocela y con Nacho Escoco la sensación de que me da que Defensa es un partido cómodo y que nosotros no encontramos, vuelvo a repetir ni los caminos ni las formas como para poder ponerlo en apuros esa es la sensación que me da por eso digo que haciendo un análisis no en caliente pospartido hay que ser, me parece que realista creo que con poco se lleva mucho más allá de que fueron prácticos para defender el gol que hicieron la situación en el córner es un momento que uno obviamente cuando está caliente reacciona de esa manera pero bueno, uno se aguanta que le digan muchas cosas pero ya que te digan ladrón o que digan dejen de robar eso la verdad que yo por lo menos no lo voy a soportar porque si hay algo que no hice acá en Ñuble fue robar al contrario, siempre terminé resignando para poder estar acá ¿Estas cosas te hacen replantear el futuro más allá de que tenés largo contrato? No, no, yo quiero disfrutar estos dos partidos que quedan más, tres con el de la Copa Argentina y después se verá yo realmente estoy cómodo acá pero bueno, uno en el fútbol nunca sabe ¿Esclaro? No, no, yo quieroora yo también te voy a hacer ¿Para no?